Y es alarmante la cantidad de niñas que están muriendo también por partos malos o por abortos, por estas situaciones. Entonces, es tan alarmante la situación que aquí en Texas acaban de poner esa ley, cosa que me agradó muchísimo. Y es lo que yo voy a aprovechar para mandar a los distritos escolares la propuesta, porque no nada más es enseñarles a los niños educación sexual, es enseñarles a los padres de familia cómo hablar con sus hijos. Y por qué es que sucede, porque es normal que ellos despierten a estas sensaciones, a estas necesidades, pero cuando hablamos con ellos y les explicamos qué está pasando, yo creo que la responsabilidad viene con la información. La irresponsabilidad realmente se da porque no sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Es como Gina decía hace ratito, me cayó el 20.